Buenos días, muchas gracias por la presentación Alejandro y agradecido también de la invitación a poder participar en esta versión de CIMAR 2021. Voy a compartir con ustedes la presentación. Creo que ahí está compartiendo, no sé si se logra ver. Como decía, agradecido por la invitación. Lo que voy a revisar hoy justamente es el tema vinculado al área de construcción, específicamente hablando de construcción sustentable. Una mirada que va desde los nuevos materiales, avances, hasta soluciones aplicadas en minería. Como bien conocemos y ya se ha hablado a lo largo de la jornada en otras presentaciones, los desarrollos, tanto tecnológicos como científicos, van de la mano y aportan también a la industria. Recién escuchábamos la charla anterior donde hablábamos de la industria 4.0, los avances que tiene la tecnología y que permiten que los sistemas adaptados a la realidad de las industrias y también de la sociedad puedan ser un aporte a la hora de encontrarse con faenas productivas o incluso con procesos que van tributando a la faena productiva. Es ahí donde la investigación, el desarrollo, los nuevos materiales, las nuevas técnicas que se van generando, el uso eficiente de los recursos da pie para poder aprovechar todo esto e incluso, más aún, aportar e incluir la economía circular, vincular a las comunidades y tener en cuenta cómo la industria, juntando todo esto, aunando todas estas ideas, puede lograr un impacto aún mayor en la economía local. Todo esto va de la mano también con la conectividad, justamente con el Internet de las Cosas, con el monitoreo, el sensorizado y, obviamente, el tratamiento inteligente y adaptado de toda la información generada en cada uno de los procesos. Por lo tanto, este grupo de actividades realizadas por el hombre para la industria, pero no solo para la industria, sino que también para la comunidad, logran entregar un valor agregado muy importante. Si pensamos específicamente en el área de construcción, como bien parte de la presentación, hablando sobre construcción sustentable, uno de los primeros casos que quiero hablar y mostrar sobre desarrollos sobre materiales y, además, la capacidad inventiva, es el uso, actualmente, sobre todo en Europa, de la madera translúcida. Tal como se puede ver en la imagen, estos son trozos de madera que han sido tratados previamente, cada uno de ellos, que aparece en la imagen en la parte inferior, que dice KTH, todos estos trozos fueron desarrollados en el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo, a raíz de una investigación con la madera, intentando reutilizar madera obtenida de distintos procesos, incluyendo la madera que queda de residuos de edificación. Lo que se hace es un tratamiento químico con la madera, esto no es artificial, sino que es madera procesada, y esta madera, después de este tratamiento químico, queda con esta característica translúcida y, posteriormente, se hace un recubrimiento plástico sobre esta madera, teniendo esta propiedad óptica que permite pasar la luz. Dependiendo del tiempo de tratamiento que tiene esta madera, se puede dejar pasar más o menos luz. Tiene una gran ventaja, no solo es un avance tecnológico y una reutilización de recursos, sino que también puede ser utilizado en distintos ámbitos, sobre todo de forma estética. Es muy llamativo, es agradable a la vista, pero también permite, por ejemplo, en oficinas, en espacios abiertos, no solo protege de la interferia, sino que también permite el ingreso de mayor luz, disminuyendo el consumo, por ejemplo, eléctrico, pero también se ha pensado como una aplicación alterna para un recubrimiento sobre paneles solares, por ejemplo, que sea una protección aún mayor y aún más fácil de limpiar que el propio panel solar. Por lo tanto, esto ha sido un impacto importante a la hora de pensar en la reutilización de un residuo tan común para nosotros y para la industria, sobre todo de construcción, como la madera. Considerando también diferentes ámbitos y aplicaciones en el área de edificación, les quiero mostrar este ejemplo de los ladrillos que se denominan ladrillos filtrantes o brief bricks, que lo que busca, esto fue desarrollado por el Politécnico de California, por investigadores de allá, lo que busca no es innovar en la calidad del material, por supuesto que debe tener una resistencia estructural importante, debe tener resistencia a la abrasión, a la lluvia, para poder ocuparlo en sistemas de edificación, pero la geometría que tiene el sistema, donde van conectados un bloque con otro, como se ve aquí en la imagen superior, el aire ingresa, circula por el interior de este sistema interconectado de ladrillos, y eso permite la precipitación pasiva de los elementos contaminantes que estén en el aire. Por lo tanto, supongamos que estamos en una zona donde la calidad del aire no es tan buena, y el porcentaje de material particulado presente en el aire es alto, por ejemplo, al utilizar uno de estos ladrillos, estimativamente hablando, se podría filtrar una gran cantidad de ese aire, que viene desde el exterior, circula por estos recovecos, se deposita de manera pasiva en el fondo de este sistema, y el aire, que ya se limpió en su mayoría tras circular por todo este circuito, ingresaría a la habitación. Por lo tanto, es sumamente atractivo este diseño. Son sistemas que se pueden imprimir incluso, diseñar con distintas geometrías, adaptable, lo importante es que se mantenga este circuito interior, y sobre todo, esto se puede apilar, digamos así como bloques de Lego, para darle la forma, las tamaños y las dimensiones deseadas. Entre otras aplicaciones, también se encuentran las barreras acústicas. Otro ejemplo de reutilización, de uso de residuos, de construcción sustentable, es el uso de estas barreras, que pueden ser diseñadas a partir de materias primas puras, o también pueden ser diseñadas a partir de materias recicladas. Existen distintos tipos. Son muy llamativas, se pueden ocupar, por ejemplo, en faenas, donde el ruido es muy alto, por el propio uso de la maquinaria. Una de las distintas aplicaciones que tiene, es la instalación de estas barreras acústicas, en carreteras, o autopistas de gran velocidad. Eso disminuye el impacto acústico, en la zona urbana cercana, pero además, también le da un toque vistoso, algo pintoresco, muy llamativo en términos estéticos, porque el diseño es abierto, puede tener distintos tipos de formas y de colores, y además, el material que se puede ocupar, también, como digo, puede ser obtenido mediante reciclaje. En la imagen inferior, es posible ver, dónde están, estas formas hexagonales, esos hexágonos que están ahí, son paneles acústicos para interior, obtenidos también de materiales reciclables. El material es capaz de absorber, o mitigar las vibraciones de sonido que llegan a él, y por lo tanto, hace de barrera acústica, e incluso de mitigador de sonido. Es un ejemplo, uno de los tantos ejemplos, de lo que se puede hacer, justamente pensando en utilizar los recursos disponibles, en economía circular y en construcción sustentable. Si pensamos en tejas fotovoltaicas, uno siempre piensa en los típicos paneles solares gigantes. Bueno, resulta que hay una innovación, que se ha hecho en conjunto con la empresa Tesla, incluso, que busca tener distintos tipos de tejas, en realidad son solar roof, que son distintos tipos de techumbres, con geometrías diferentes, algunas con forma de teja, otras son paneles completos, que le dan una estética diferente a una vivienda. La idea no es solo implementarlo en industria, no es solo tenerlo en grandes esplanadas de terreno, sino que también utilizarlo para el día a día, para la alimentación de una vivienda común, por así decirlo, en el cual es posible alimentar, recolectar la energía, y alimentar un porcentaje importante del consumo de electricidad en la casa, o incluso, como se hace hoy en día, para calefaccionar o calentar el agua de la ducha, por ejemplo. Esto es un cambio importante en la manera de pensar, salirse de la caja del típico panel solar, y además darle un valor agregado, tiene un sentido estético muy atractivo, y hoy en día se está ocupando mucho. Si pensamos ahora, directamente en la mezcla de concreto, a la hora de pensar en edificación, aquí hay un tema muy atractivo, de mucho interés, y de mucho estudio al mismo tiempo, que es el bioconcreto, o concreto que se denomina autorreparable, self-healing concrete, y en el caso de este elemento, hay algo muy atractivo. No es que el concreto per se se vaya a reparar, sino que en este caso, está mezclado con bacterias, Bacillus pseudofilum, que es una bacteria que se encuentra mayoritariamente en zonas cercanas a los volcanes, y esta bacteria, se puede mezclar con el concreto, se mantiene viva, y que cuando se forma una grieta, como se ve en la imagen inferior a la derecha, se ve una grieta inicial, después a una, dos y tres semanas, a la tercera semana, bueno, y a la segunda, se empieza a ver cómo aparece una estela, intentando cerrar esa grieta, y a la tercera semana, perdón, ya la grieta empieza a cerrarse casi por completo. ¿Qué es lo que sucede? Al formarse una grieta, estas bacterias quedan expuestas, y en ese caso, inmediatamente, debido a la interacción con la humedad ambiental, las bacterias reaccionan, producen por su metabolismo propio, la generación de piedra caliza, que ayuda a sellar esa zona. Efectivamente, hay cosas que hay que seguir desarrollando, hay temas importantes como la resistencia estructural, la escalabilidad de un producto como este, pero efectivamente, hay diferentes alternativas para el sellado. Algo importante que tiene como subcategoría, es que esta mezcla también busca utilizar menos agua, en el proceso de fabricación, por lo tanto, apoya la iniciativa, de disminuir el uso de recursos hídricos, en este caso, para la edificación. Quiero hacer esta pequeña pausa, aquí, para recordar, o introducir en este tema, a quienes no lo conozcan, a lo que se denomina la escala de los nanómetros. Cuando nosotros hacemos mediciones en la vida cotidiana, estamos pensando en mediciones que van del orden de los metros. Si nosotros tenemos una cinta de medir, un flexómetro, o comúnmente como se le denomina una huincha, esta está graduada, y nosotros podemos realizar mediciones que van desde un cuarto de metro, medio metro, dos metros, por ejemplo. Estamos acostumbrados a trabajar en esa escala mayormente, pero si disminuimos los tamaños, y nos acercamos a tamaños, muy, muy, muy colindantes con el tamaño de un virus, o de la molécula de la hemoglobina, o de la molécula del azúcar, por ejemplo, algo muy pequeño, que a simple vista no lo podemos ver, nos estamos acercando a la escala de los nanómetros. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque existen muchos materiales que se trabajan en distintos laboratorios a escala de los nanómetros, y que permiten avances, avances en distintas áreas, por supuesto incluyendo construcción. Y a la derecha, más allá del tipo de material, hay imágenes que se han obtenido mediante microscopía electrónica de barrido, para mostrar las distintas geometrías que estos materiales pueden tener, y que esas geometrías a su vez están asociadas a propiedades, propiedades estructurales, propiedades ópticas, propiedades químicas y físicas, que se les puede sacar un partido, incluso propiedades electrónicas, que se les puede sacar partido para distintas aplicaciones. Es ahí donde la investigación, la innovación, el desarrollo de estas tecnologías, toma un papel preponderante. Si lo vinculamos con construcción, un ejemplo directo es el uso de las nanopartículas de óxido de titanio. Ya conocemos, estamos pensando en que el tamaño nano es un tamaño muy pequeño, cercano a moléculas, por lo tanto, tenemos que pensar en que vamos a tener muchas de estas partículas de óxido de titanio, muy pequeñas, incorporadas, por ejemplo, en el concreto que permite hacer una edificación. ¿Por qué se piensa en este tipo de nanopartículas? Porque estas nanopartículas podrían, o pueden en realidad, absorber distintos tipos de elementos contaminantes en el aire, oxidándolo, ayudando a la reducción de ello. Por lo tanto, limpiaría la fachada, absorbiendo este tipo de material, y ayudando no solo a mantener la fachada de la edificación limpia de contaminantes que están en el aire, sino que además ayudando a limpiar el mismo aire, y con una capacidad de radiación, perdón, de remediación bastante alta. Por lo tanto, esto puede reaccionar un tiempo muy prolongado a la hora de pensar en la limpieza del aire como tal. Es un proceso de trabajo que ha ido avanzando en torno a este tipo de partículas. Se ha pensado en incluirlas en concreto, se piensa también en incluirlas en pinturas, como aerosol, como una capa impermeabilizante, por ejemplo, adosadas a polímeros, a distintos tipos de materiales que puedan ser o puedan aportar a la hora de pensar en la descontaminación ambiental. Si nos enfocamos ahora directamente en minería, podemos destacar algunos casos. Cuando estamos en los procesos mineros, cuando se trabaja, por supuesto, podemos destacar tres etapas. Las excavaciones, las obras civiles, vinculadas obviamente a la edificación y construcción, y el montaje e infraestructura. A la hora de pensar en la excavación, existen desarrollos que son horizontales, por ejemplo, como las perforaciones necesarias para el avance dentro de la mina, desarrollo verticales, como para los piques y chimeneas, y además el fortalecimiento de las propias galerías, o de los propios túneles, porque esto no puede sucumbir para aplastar ni la maquinaria, y por supuesto, por seguridad de los trabajadores. Entonces, ahí hay un tema importante a la hora de pensar en las excavaciones. ¿Cómo la industria, el área de la construcción, puede aportar para sostener estructuralmente un sistema como ese? En el caso de las obras civiles, el uso principal de hormigón armado, para generar carpetas de rodados, o incluso la edificación, la construcción, o la instalación de rieles para el proceso de traslado de material. Y en el caso de montaje e infraestructura, es posible tener obras de terminación. El shot crit, por ejemplo, o que es el disparar este shot de concreto para poder impermeabilizar, proteger, sellar esa estructura en el túnel, es importante. En el caso de los buzones de carguío, correa transportadora, toda la infraestructura necesaria para el traspaso de material de un nivel a otro. Por lo tanto, efectivamente la construcción tiene un impacto directo en la minería. Pensando en eso, en el uso de materiales y en el ámbito de innovación, aquí podemos destacar la planificación existente en los diseños de minería, la optimización del proceso de los diseños, dependiendo de lo que se va a hacer, en qué lugar, en qué ubicación geográfica vamos a estar instalados, el desarrollo propio de las obras civiles, pensando cómo lo vamos a hacer, y qué soluciones tecnológicas se puede aportar en esta área, y dentro de eso también vamos a destacar, o voy a destacar el uso de prefabricado, y actividades propias de las faenas, como el uso de estas soluciones tecnológicas ya en la construcción, el uso de los recursos disponibles, tanto tecnológicos como naturales, la consideración de las energías renovables, y por supuesto, lo que engloba todo esto, la aplicación de nuevos materiales. Entonces, a la hora de pensar en esto, en estos tres puntos, quiero mostrar acá, arriba en la imagen superior derecha, se ve un arco de acero, que se utilizaba, bueno, mucho en minería, sobre todo en la mina Swapis, que es un ejemplo de allá, de la división El Teniente, estos arcos de acero, sostienen la forma del túnel, para que no sucumba, en los puntos de extracción, que se denominan puntos de extracción convencional, por ejemplo. Pero, hubo una propuesta, esta propuesta, fue ver, una distinta forma, una manera un poco más eficiente, también en términos estructurales, con una mayor calidad, para poder sostener la estructura, que da forma, a este túnel. Y es ahí donde nace, la idea, de usar un esquema, un sistema de marco prefabricado, que esto nace a partir de un desarrollo, de la Universidad de Chile, en conjunto con el IM2, en su momento, estos marcos prefabricados, son mucho más rápidos, mucho más simples de instalar, en las imágenes inferiores, es posible ver, cómo está el marco de concreto armado, abajo a la izquierda, y en la imagen central abajo, cómo llega el equipo, con dos partes de este marco, prefabricado para la instalación, y posteriormente, la imagen final, abajo a la derecha, es posible apreciar, cómo ya queda instalado, siendo una instalación, mucho más homogénea, que la propia hecha, con los marcos de acero. Si queremos comparar, qué ventajas tiene esto, por ejemplo, que es un pequeño, digamos, entre comillas, un pequeño cambio, en la manera de trabajo, y una etapa de innovación, no solo en el material, sino que en la geometría, miremos en la parte superior, donde dice, la mina Swapi, de división al teniente, el tiempo efectivo de construcción, de un tramo pequeño de túnel, disminuyó en un 50%, no quiero hacer énfasis en los valores exactos, porque en realidad, nos interesa en este caso, ver el global, y aquí en el tiempo, como les digo, disminuyó en un 50%, las horas homogéneas efectivas, utilizadas para construcción, como podemos ver ahí, disminuyó en un 30%, y así también, los costos relativos disminuyeron. Por lo tanto, en un gran porcentaje, en promedio, en cada una de las minas que se aplicó, en la parte inferior vemos, el tiempo efectivo de construcción, en promedio, después de haberlo aplicado en tres instalaciones, disminuyó en un 48%, las horas homogéneas efectivas, para la edificación, en un 42%, y los costos relativos, en 26%. Por lo tanto, hay un impacto importante, a la hora de pensar, en distintas geometrías, sistemas y materiales, para entregar una solución tecnológica. Dentro de esas soluciones tecnológicas, está el uso, de la energía renovable, en este caso, colectar o recolectar, la energía solar, a través de la minería solar. Esto tiene un impacto, tanto en el área industrial, específicamente en minería, como en construcción, porque esto hay que armarlo. ¿Qué es lo que se arma? Es una especie de antena parabólica, enorme, en la cual cada uno de estos paneles, recolecta la luz solar, y la dirige al foco principal, que está ahí en el centro, en ese tubo, que está brillando, en la parte central, y eso es lo que permite, almacenar esta energía, intercambiar este calor, generar, utilizar un reservorio de líquido, de agua en este caso, generar el vapor, para mover una turbina, y posteriormente, eso da como resultado, la electricidad, que puede estar alimentando una planta. Si consideramos, a grosso modo, las emisiones de CO2 en una empresa, podría llegar, incluso, con una instalación potente, de muchos megawatts, aproximadamente 50 megawatts, disminuir las emisiones de CO2, hasta, en algunos casos, el 96%. Por lo tanto, es una alternativa, eficiente, en términos energéticos, sustentable, y que además permite, ser un avance, hacia la industria, y el uso de los recursos. Un problema general, dentro del área minera, también, es el proceso de chancado. No el chancado per se, pero sí, los problemas asociados, a materiales que son, inchancables. Entonces, pensando en esto, hubo una propuesta, de CO2, el COTEC, para poder salir, un poco, de ese pensamiento, dentro de la caja, salirse de la caja, y buscar alguna alternativa, que permitiera, disminuir, esos problemas, de las paradas, de los chancados, que se sabe, que en el proceso minero, trae, no solo, problemas, en el procesamiento, del mineral, sino que también, grandes pérdidas, a la industria minera. Entonces, es ahí, donde hay una solución, que emerge, de dos hermanos, que son serbios, Petar y Milutín, que se adjudicaron, un premio, en base al desarrollo, que hicieron ellos, que generaron pernos, que son parte, de la edificación, pero son pernos, que en este caso, están hechos, de materiales chancables, como por ejemplo, el PVC. Y lo importante, no solo es el diseño del perno, que se pueda chancar, que se pueda moler, sino que además, la idea, que es lo más importante, de fondo también, es que cumplen, con la geometría, y con la resistencia estructural, para poder hacer, la edificación necesaria, en el interior, de los túneles, paneles, o distintas edificaciones, asociadas a minería. Por ende, es un desarrollo, muy importante, y muy trascendente. Algo que sabemos, que hoy en día, está escaso, es un recurso escaso, y en el caso, de nuestro país, también, de hecho, hoy, hay regiones, que han sido declaradas, en alerta, por la escasez hídrica, es el agua, y el tratamiento, de agua, es principal acá. El uso del agua, en general, en las faenas, es importante, tal como, se mencionaba, en charlas anteriores, el monitoreo de relaves, por lo tanto, aquí, dentro de las soluciones disponibles, no solo está la instalación, de circuitos, que permitan la circulación, de agua, para su limpieza, mediante, un filtrado físico, por así decirlo, mallas, u otros elementos, sino que también, se pueden utilizar, nanomateriales, para la limpieza del mismo. Se puede filtrar, estos nanomateriales, de distintos elementos, pueden recuperar, incluso, metales traza, como el mercurio, o compuestos, orgánicos, como el cianuro, pero además, apoyarían, a el hecho, de reutilizar, los recursos hídricos, que pueden ser, encauzados, para la agricultura, y por supuesto, la remediación, de estos recursos hídricos, pensando en términos, medioambiental, por lo tanto, también hay tecnologías, asociadas, a la industria en general, y que pueden ser, aplicables a minería, que ayudarían, y irían en pro, de la optimización, del recurso hídrico. Algo importante, para no olvidar, y tener en cuenta, esto salió publicado, en The Wall Street Journal, el año 2014, como una proyección, de la inversión, en energía renovable, de la industria minera, en distintos, en distintos continentes, en el caso de nosotros, proyectado entre 2013, y 2022, y Latinoamérica, a la par con Asia Pacífico, es la zona, el continente, que tiene la mayor inversión, y estamos hablando, en millones de dólares, aproximadamente, estimado, para el próximo año, en esta estimación, de más de mil millones de dólares, para el uso, instalación, y obviamente, canalización, de los recursos, y energía renovable. Esto es muy importante, porque nos tiene que recordar, el potencial que tiene el país, para poder utilizar, la energía renovable, pero no solo la energía renovable, es lo que tenemos que aprovechar, sino que también, el uso eficiente, de los recursos, tanto en construcción, como en las distintas, faenas posibles. Finalmente, en definitiva, que puedo decir, como pensamiento final, los avances, en nuevos materiales, continúan, siempre abriendo las puertas, a nuevas tecnologías, en distintas áreas, incluso en el área de salud, las diversas aplicaciones, y en especial, en el área minera, muestran diferentes vías, para relevar, la sustentabilidad, en faenas, y procesos. Y eso es algo, que no debemos perder de vista, y es algo que, debemos aprovechar, para optimizar, el uso eficiente, de los recursos. Muchas gracias, por el tiempo, para la presentación. Muchísimas gracias, a don Roberto, por su exposición, en el día de hoy. Muy gentil, ¿verdad? Don Roberto Escobar, también, haciendo su exposición, en el día de hoy. Y como ya, la formalidad, que tenemos nosotros, la modalidad, tenemos algunas preguntas, para formularle este, en el día de hoy. La primera indica, si es que acaso, se puede disminuir los costos, al construir sustentablemente. Por supuesto, los costos, se pueden disminuir, de hecho, también hoy, en la mañana, leía muy temprano, salió, publicado en la prensa, incluso, un ejemplo muy básico, de un matrimonio, que construyó su casa, si recuerdo bien, cerca de Puerto Montt, y construyó, con materiales, en su mayoría, casi 100%, reciclados, o reutilizados. Construyeron una casa, que se denomina casa, con forma de tortuga, que tiene esta forma, de caparazón, y, su gasto, para construir, la casa completa, fue de 670 mil pesos. Salió hoy, en la prensa, lo pueden buscar, lo pueden ver, y efectivamente, eso demuestra, que en distintas escalas, siempre se puede, disminuir el costo, asociado a la edificación. Y por supuesto, en algunos casos, la reutilización, de los materiales, termina siendo, aún más llamativo, más estético, más atractivo visualmente, que la construcción tradicional. ¿Cuál es la conveniencia, de construir sustentablemente? A ver, yo creo que hay muchas conveniencias. La primera, pensando en términos de vida, ecosistema, y en términos del planeta. Los recursos disponibles, comúnmente nosotros, estaban hasta hace unos años invisibilizados, la situación global, el calentamiento global, la situación del planeta, la falta de recursos, la escasez hídrica, hace que nos replantemos ciertas cosas, y es ahí donde la utilización de recursos, la optimización de los mismos, la aplicación, por ejemplo, en el caso de la faena de edificación, toma preponderancia. Pero eso también no solo trae beneficios para la industria, no solo trae beneficios para los innovadores que proponen nuevas soluciones, nuevas tecnologías, nuevos productos sacados al mercado. También trae beneficios para la flora, la fauna, el ecosistema, el entorno, las comunidades, incluso el uso de elementos reutilizados, da la posibilidad a que pequeños arpesanos, o pequeños empresarios, innovadores que quieren intentar entrar a algún mercado, propongan distintos tipos de productos, utilizando, reutilizando materiales con algún fin, para poder tener aplicaciones. Un ejemplo concreto, el uso, por ejemplo, de los restos del café, para hacer paneles acústicos, o paneles aislantes térmicos. Respecto a estos materiales reciclados, de los que hacía Lucía recién usted, ahí la tercera y última pregunta dice, ¿tienen un mayor costo justamente los materiales reciclados? Aquí juega un poco en vista al mercado también. Lo primero hay que tener en cuenta el mercado, por ejemplo, el primer caso que les mostraba, de la madera translúcida, se ve muy elegante, se ve muy llamativo, muy vistoso. Efectivamente así lo es, pero resulta que el costo que tiene la producción, en base a elementos reciclados, literalmente madera que está botada de proceso productivo, es muy bajo. El proceso de tratamiento de la madera también es bajo, por lo tanto puede entrar a competir directamente en el mercado. No debiera ser costoso, y aquí es donde empiezan las variables de mercado a tomar preponderancia. Si la demanda aumenta, posiblemente los precios aumenten. Pero no todas las innovaciones o el uso de materiales reciclados termina siendo más caro que un material tradicional. Hay excepciones, por supuesto, poner un techo completo solar, como lo mostraba en unas láminas anteriores, efectivamente para Chile, para nosotros y para muchos otros países sería sumamente caro, no todos pueden acceder a eso hoy en día, pero con el tiempo, a medida que la tecnología va avanzando, a medida que el uso de estos elementos ya se empieza a instalar en la sociedad, va empezando a decaer el precio. Por lo tanto, hay un precio asociado básicamente a la producción, pero también al mercado. Un ejemplo concreto, me alejo un poco de construcción, pero debemos pensar, cuando los notebooks ingresaron recién al mercado en Chile, por ejemplo, sus precios eran exorbitantes y no todos podían tener un notebook. Hoy en día, la gran mayoría puede acceder a la compra de un computador, un computador portátil. Esa tecnología que antes estaba estratificada para una situación muy privilegiada por un precio muy alto, de a poco empezó a masificarse y hoy en día ya no hay persona que no considere tener un notebook para poder trabajar o desarrollar sus labores cotidianas. Por lo tanto, efectivamente va a depender de la situación del mercado también. Efectivamente hay casos muy caros, pero también hay muchos materiales que están a la mano y que permiten una edificación con bajos costos. Roberto, queremos agradecer su exposición en el día de hoy, la respuesta también a las inquietudes de quienes están obviamente en el día de hoy como visitantes. Así es que solamente desearle mucho éxito, muchísimas gracias, un abrazo grande, muy gentil. Un abrazo también a ustedes y muchas gracias por el tiempo de exposición. Gracias. 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 Gracias.